La muerte junta de muros Yo ando montado a caballo Así es que para encontrarme Los dientes van a andar pelando Dicen los que me conocen Que a mi me protege el diablo Por eso quieren matarme No lo pueden soportar Que no se me apantallando Y perigo es especial A los negocios no olvido No me han podido ganar Las hembras me quieren mucho Por bonito no ha de ser Pues las pongo bien al tiro Con perillito el placer Es otro de los motivos Que muerto me quieren ver Ya son varias ocasiones Que me han querido tumbar Pero han fallado en su intento Mi cuerpo es muy especial Son vacas que no dan leche Se las puedo comprobar La muerte junta de muros Me la estoy imaginando Pobrecita de la plata El burro ya lo ha tumbado Quiere llevarme al panteón Con las ganas se ha quedado Música Música CC por Antarctica Films Argentina